Hola, soy Carolina López Chacarra y vengo a contaros lo que hay en mi bolsa. Para empezar, llevo tres sanes 60, 56 y 50 y un pitching wedge. Pego de 75 metros a 120. Luego tengo del hierro 9 al hierro 2. Sí que es cierto que hoy, como vengo a entrenar, llevo 16 palos. Con el hierro 9 hago 135 metros y de ahí en adelante van escalonados con una diferencia de 10 metros entre cada hierro. Entonces, por ejemplo, con el hierro 4 hago 185 metros. Luego llevo dos maderas, madera 3 y madera 5 y el drive, aparte del pad. Juego todo tiles y con el drive, por ejemplo, hago unos 235-240 metros y luego con la madera 3 unos 215-220 la que pego de escándalo y luego ya sería la madera 5 unos 200-205 metros. Un detalle muy curioso es que llevo un montón de marcas, pero siempre marco con la misma en cualquier tipo de torneo. También, aparte de palos, llevo dos varillas de alineación protegidas para que no me rayen el drive, sobre todo. Y un detalle que caracteriza mucho mi bolsa son los múltiples llaveros que llevo, que la mayoría son de torneos que he jugado fuera, por ejemplo, este del Mundial de Canadá, o de Portugal, o de los british. Y el primer llavero que puse en mi bolsa fue el de la FEDE que me dieron en 2013 al jugar la final de ranking. ¡Gracias!